Las autoridades de gestión del riesgo atendieron un incidente en el colapso de un muro en construcción que cayó sobre otra vivienda en Aranjuez. Un adulto mayor resultó lesionado. Según los organismos de atención de emergencia, las lesiones del hombre fueron menores. Sin embargo, debió ser atendido en el sitio. El hecho ocurrió en el barrio Berlín, Común Aranjuez, donde hicieron presencia a los bomberos de la ciudad para evaluar los daños. Una comisión técnica del Dagred ahora inició una investigación para determinar si el resto de la estructura debe ser demolida o no representa riesgo para la comunidad.